A 8 días de dejar el puesto de presidente de Estados Unidos, Donald Trump viajó a la frontera de Estados Unidos con México para presumir lo que él llama uno de sus principales logros, la construcción del muro fronterizo. Antes de volar en esa dirección, Trump habló por primera vez públicamente ante los medios después del asalto al Capitolio. ¿Arrepentimiento? Para nada. Durante la visita al muro, Trump también le agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por enviar supuestamente 27 mil soldados mexicanos a la frontera. Y de paso, Trump resaltó que a México le va muy mal con la pandemia y que gracias al muro, a su país no. Oficiales del FBI en Virginia advirtieron desde un día antes que la violencia en el Capitolio podría llegar y esa alerta fue ignorada. El reporte hecho el 5 de enero aseguraba que había manifestantes que compartían un mapa de túneles de todo el complejo y que tenían reuniones en otros estados cercanos al Distrito de Columbia, como Kentucky, Pensilvania, Massachusetts y Carolina del Sur. En sus conversaciones, los organizadores llamaban a actuar con violencia y prepararse para la guerra o morir en esos términos. Esto contradice a lo que dijo el buro horas después de los primeros disturbios, aunque parece corregir el rumbo y adelanta que todo mundo se va a sorprender al ver los detalles de lo que realmente sucedió adentro del edificio. Pasan los días y Donald Trump se queda más y más solo. Esta tarde, el diario The New York Times publicó que el senador Mitch McConnell, el líder de los republicanos, está de acuerdo con que el presidente sea enjuiciado e imputado por incitar a la insurrección. Según las fuentes del diario, McConnell también considera que todo este contexto hará más fácil la expulsión del presidente del Partido Republicano. Gracias por ver el video.